Como te habíamos anunciado en el inicio de este programa del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria, nos íbamos a detener para poder tratar el tema de la nueva ley ómnibus, el nuevo proyecto, para eso lo tenemos aquí como invitado a Hugo Villanueva, él es politólogo y también docente universitario, bienvenido Hugo. Muchas gracias por estar acá, Ravela. Bueno, esta ley que tuvo su primer intento fallido porque no tuvo el aval necesario de parte de todos los bloques que gobiernan, contanos cuáles son los principales puntos que trataría esta ley, decimos trataría porque no está todavía definido el proyecto que efectivamente se trataría la semana próxima en diputados en el Congreso de la Nación. Tiene algunos de los vicios que tuvo la fenecida de ley ómnibus, le cambiaron el nombre, ley bases, pero es básicamente lo mismo, que implicaba una serie de profundas transformaciones en todos los modos de relacionarnos entre nosotros los argentinos, en todos los aspectos de la vida social. No es tan profundo como la anterior, la anterior implicaba una reforma constitucional de facto y por eso es que se cayó porque era extremadamente brutal esa reforma, pero en la actual ley daría la sensación, porque no se conoce el proyecto, hay solo algunos borradores que se están discutiendo y se están negociando de forma permanente porque hay varios actores que están interesados en los efectos que puede tener. De lo que se puede colegir hasta ahora de lo publicado hay tres grandes líneas, que es una reforma laboral, digamos que no tiene las características de la anterior, pero que estaría centrada básicamente en extender el periodo de prueba de tres a seis meses, con lo cual implicaría una precarización laboral y le permitiría a muchas actividades mantener a toda su planta de personal en forma precaria, porque podría ir rotando cada seis meses el personal, los que no requieren mucha especialización, con lo cual rompe con la esencia de lo que es la ley de contrato. Otro de los temas que tiene es probablemente lo que quieren integrar es que los trabajadores nos paguemos nuestro propio despido con un aporte que andaría rondando el 8%, en el cual, a similitud del convenio de la UOCRA, que la UOCRA es una actividad muy específica porque las obras surgen y desaparecen, por eso tiene esa actividad, pero quieren extender esa modalidad de cese laboral al resto de las obras sociales y eliminar la indemnización por despido, especialmente la indemnización sin justa causa. Asociado a eso, iría que lo que no se ve, lo que no está escrito, pero que probablemente surge en la reglamentación, el negocio de los seguros, porque serían algunas aseguradoras, a similitud de las ERT, que se hacen cargo del riesgo laboral, acá harían algunas aseguradoras que se quedarían con ese 8%, supongo que con alguna parte del león, conociendo el paño, que como han operado antiguamente con las AFJP, se quedarían con una parte de la indemnización y el resto se lo darían al trabajador. Otro de los núcleos que tiene la ley es el impuesto a las ganancias, volver a colocar el impuesto a ganancias a los trabajadores, lo que se está discutiendo es el monto, en este momento el gobierno pretende llevarlo lo más cerca posible al 1.200.000 y habría alguno, lo que estaría negociando con la oposición amigable, es dejarlo en 1.800.000. El problema es que el monto que pone genera rispideces por otro lado, principalmente en las provincias patagónicas, donde todos los salarios superan eso, dado el costo de vida que tienen. También eso es regresivo porque el salario no es ganancia, no se puede poner impuestos y reafirma una tendencia en este gobierno que baja bienes personales y sube el salario de los trabajadores. Y lo más conflictivo y lo más peligroso que tiene este proyecto de ley, que es de lo que menos se habla, es el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales, que está silenciado por la gran prensa, ya ha tenido una observación del GAFI, que el GAFI es el instrumento internacional, el organismo internacional que se encarga del lavado de dinero, principalmente esté centrado en el lavado de dinero de narcotráfico y terrorismo, porque todas las observaciones que ha hecho es que esta ley permitiría blanquear capitales. ¿Cómo sería el mecanismo? Alguien que haya comprado hace un año o menos de un año, creo que son seis meses, alguna SRL, esa SRL puede blanquear fondos que tiene en el exterior sin mencionar cómo los obtuvo. Cualquier cartel, cualquier organización terrorista ya tienen que haber comprado decenas de SRLs que están inactivas, que las tienen en cartera, y apenas se apruebe esta ley van a blanquear. La amenaza implícita del GAFI es que nos pasaría, ellos manejan tres listas de países, de acuerdo a la facilidad que tienen para blanquear, lista blanca, lista gris y lista negra. Nosotros estamos siempre en el borde entre la lista blanca y la lista gris, pero nos pasarían, si se sanciona esta ley, a la lista negra, porque directamente eso implicaría que uno de los sueños de este gobierno, que son las inversiones extranjeras, no vendrían nunca. Bien, o sea, es como una mancha, digamos, para el país a la hora de atraer también inversiones. Sí, hace observaciones precisas sobre que estas inversiones podrían venir disfrazadas de inversión inmobiliaria en el real estate, en las grandes inversiones, digamos, edificios, centros comerciales, pero que sería blanquear dinero negro y mención específicamente que de estas dos fuentes, que pueden ser narcoterrorismo, en el informe del GAFI lo dice, dice narcoterrorismo, es narcotráfico y terrorismo. Bueno, y por otro lado tenemos el DNU 70-2023 que está vigente porque no ha habido una ratificación o una marcha atrás con respecto a esto. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos como instrumentos de la democracia para aprobar, terminar de legalizar, digamos, este DNU? Y bueno, ¿y por qué no ha habido avances ni por parte del Congreso ni por parte de la Corte Suprema? Soy escéptico y pesimista con respecto a los instrumentos de la democracia. En realidad me quiero remitir a lo que decía García Linera en algún momento cuando caracterizaba al Estado, decía que tenía varias dimensiones. Una de las dimensiones constitutivas del Estado y del orden político es la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas existe siempre en una sociedad, es constitutiva de lo político y son distintos grupos que tienen distintos intereses que están siempre disputando y que esa disputa se da al interior del Estado y es constitutiva del Estado. De ahí surge la institucionalidad. Si no hay una correlación de fuerzas negativa a estos proyectos de reforma del Estado los dos organismos del Estado encargados de legislar o de controlar que son el Poder Legislativo y el Poder Judicial no van a accionar, solo van a accionar en la medida que se vea una movilización popular, permanente, numerosa y sostenida que se dé en contra de todos estos proyectos de reforma del Estado. Si no, están en la zona gris, van a salir a manifestarse apoyando la educación pública pero después no dan quórum para discutir la financiación pública. Y en cuanto a la constitucionalidad o no de una norma, una norma es constitucional en la medida que un juez considere que es constitucional. Y los jueces tienen un especial olfato para ver dónde va esta correlación de fuerzas. Y mientras no se ve, yo creo que por eso me da un poco de esperanza la marcha del otro día en defensa de la educación pública, de la universidad pública específicamente, porque puede llegar a marcar un antes o después. Si se sostiene este Estado de movilización popular, si las fuerzas populares saben sostener, saben articular las demandas, saben explicitar ante su base social lo negativo de este programa político, social, económico y cultural que nos quiere transformar, sí va a tener efecto. ¿Y por qué digo si lo pueden sostener las fuerzas populares? Porque cuando hubo estos encuestadores, los encuestadores serios, digamos, difieren en la metodología, pueden llegar a diferir en los números, pero muestran que todavía mi ley tiene un porcentaje alto de aprobación, del 50%, y que ese porcentaje de aprobación es mayoritario en los sectores más populares, en los sectores más pobres. Evidentemente tenemos un sistema político que ha entrado en crisis y que las fuerzas populares, las fuerzas nacionales populares, no han sabido dar una respuesta a esta crisis. Han sido parte de esta crisis y por lo tanto esta es la expresión. Bueno, y ahora aprovechando que vos sos politólogo y que en esta semana aquí en la provincia hubo algunas declaraciones respecto de la carrera de ciencia política y administración pública, por un lado, la vicegobernadora Ebe Casado dio a entender que había, lo dijo literalmente, que había ciertas carreras universitarias que eran hobbies y por otro lado, bueno, periodistas locales dijeron que la ciencia política como carrera en sí no debería existir o no tendría mucho sentido, dado que terminan ejerciendo lo profesionales o no profesionales, de hecho. Bueno, ¿cuál es la importancia de que exista esta carrera y cuál es la formación integral que proponen desde la Universidad Nacional de Cuyo? A ver, creo que es una discusión necesaria, pero que está mal planteada. ¿Por qué está mal planteada? Porque propone destruir algo que existe y que funciona muy bien y no propone reformar algo que existe y que está funcionando mal. A ver, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos, ¿qué funciona mal? El Estado y específicamente los mecanismos de ingreso del Estado. Los mecanismos de ingreso del Estado no son por orden meritocrático, sino son por orden de preferencia política y se ingresan, no lo valoro, no está bien ni está mal. Eso existió y han existido razones para que existiera, pero creo que estamos en una etapa que es necesario transformarlo. ¿Y qué es lo que está bien y que existe? La formación en la administración pública. La provincia cuenta con carreras de tecnicaturas en administración pública, algunas dictadas por la universidad y otras dictadas por la provincia, que están vigentes desde el año 2006, hay más de mil graduados de técnicos en administración pública, son incontables los graduados en ciencias políticas y administración pública y entonces se tendría que ingresar, como es, por ejemplo, en algunos países europeos, siempre se toma el ejemplo de Francia, con las escuelas de altos estudios para la administración pública. Solo se puede ingresar al Estado quien está formado para entender la administración pública. Y hacer un corte nos permitir más el ingreso de gente que no está formada para la administración pública y exigir a todo el funcionario, a toda la burocracia estatal que existe, burocracia en el sentido de averiano, no como un término pero ya relativo, que existe de darles la posibilidad de profesionalizarse en su lugar de trabajo. Y eso existe en los instrumentos, que son las tecnicaturas y que es la licenciatura en ciencias políticas y administración pública. ¿Y por qué ciencias políticas y administración pública? En primer lugar, la administración pública es extremadamente más compleja y más difícil de abordar que la administración privada. En la administración privada se rige por el principio del lucro y está bien que así sea. Si yo pongo un kiosco, lo quiero para ganar plata, digamos, y lo tengo que administrar en ese sentido. En la administración pública es mucho más complejo porque, y dadas las circunstancias actuales, está bien que la administración pública no sea extremadamente deficitaria. Tiene que tener algunos parámetros de eficiencia, pero tiene que tener parámetros de eficacia y de eficacia política. Tiene que saber coordinar todas las demandas sociales que caen hacia el Estado y esas demandas sociales son poderes contrapuestos. Todos tironean, todos, y tiene que construir una solución para esas demandas. Y para eso son los egresados quienes están mejor capacitados para abordar la enorme complejidad de lo social aunado a la necesidad y a la eficiencia. Los más capacitados que existen, que están formados en la provincia de Mendoza, son los licenciados en ciencias políticas y administración pública. Estamos formados para eso. El problema es que el Estado hay que reformarlo, por lo menos en su ingreso. El ingreso al Estado deben ser profesionales formados para el Estado, o licenciados o técnicos, y establecer una conexión entre todas las carreras, que por ahí están media desconectadas, establecer un corpus que las organice en base a las necesidades del Estado. O sea, reformar el acceso del Estado, y en base a esa reforma del acceso del Estado, sí reformar los planes de estudio de tecnicaturas y de la licenciatura a efectos de poder hacer un Estado que sea más eficiente en el sentido liberal, pero mucho más eficaz en el sentido popular de poder atender mayor cantidad de demandas. Bueno, completísima esta entrevista, Hugo. Te agradecemos muchísimo por acercarte al estudio de Giramundo Televisión Comunitaria, y nos has despejado allí algunas dudas, y bueno, habrá que seguir conversando y profundizando sobre lo que se vaya trabajando sobre la ley ómnibus, y bueno, siempre defendiendo también estas carreras que han sabido formar a muchas personas, muchos politólogos, politólogas de nuestra provincia, que también son muy importantes a nivel nacional e internacional. Bueno. No, gracias a ustedes, gracias especialmente a este canal, a esta experiencia comunitaria, que debemos trabajar para multiplicarla, para sostenerla, y para construir otro entramado social. Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte, y enseguida seguimos con más de este resumen Giramundo.